Conversaba un burro con su raza Le rodeaban pues era popular Firmaba autógrafos, daba conferencias Tenía dinero y hasta un celular Un pollito se hacía paso entre la multitud Para escuchar lo que decía aquel famoso Asno Mientras este presumiendo relataba El triunfo del domingo Les comentaba del bello homenaje Que le ofrecieron allá en Jerusalén Le recibieron con flores por el camino La multitud me aclamaba decía él Daban voces diciendo Osana en las alturas Replicaba aquel pollino arrogante El pollito llegó hasta el frente y le dijo Que burro eres No era ti a quien aplaudía Era Cristo el Mesías El que estaba sobre ti Qué burro eres No era ti a quien admiraban Era aquel que te cabalgaba Era Jesús de Nazaret A quien daban gloria A quien daban gloria Honor y honra A quien daban gloria Honor y honra Burro No te equivoques Burro No te equivoques Burro No te equivoques Burro No, no, no Burro No te equivoques Burro No te equivoques Burro Burro, no te equivoques Burro, no te equivoques Burro, no te equivoques